hola amigos del canal vamos a abrir carta recibida desde la laguna tenerife me la manda ionac que es miembro de la página de cromo red abrimos la carta y vemos los cromos que me manda vamos quitando el motorio aquí tenemos cartas adrenalin xl 2023 2024 por aquí tenemos cartas de la liga femenina 2023 2024 también y una extra gol de la liga 23 24 empezamos viendo esta carta extra esta carta de la liga ea sport 2023 2024 de ediciones este y es una extra gol una y simón la carta bastante chula del athletic club seguimos liga femenina 2023 2024 benedicte simón del levante las planas tenemos una una carta fantástica que sería la portero del barcelona sandra paños y una carta especial premium del real madrid femenino y una carta especial premium del real madrid femenino rachal kundaranji seguimos con estas otras de adrenalin xl 2023 2024 coco de las palmas meret meret del cádiz con una carta energy espino del rayo alecano seguimos una carta de influencia también del rayo alecano que sería easy y otra influencia de las palmas kirian bueno pues esto es lo que me manda yonad de santa cruz de tenerife miembro de la página rep muchas gracias muchas gracias por el cambio gracias a todos por verme y hasta la próxima gracias a todos